¡Suscríbete al canal! El colegio Echegoy informó con Bastián Baeza en portería, Álvaro Castillo, Nicolás Senociaín, Sebastián Salazar, Sebastián Bobadilla, Teodoro Moncada, Evangelo Estamoulis y Danilo Arce, dirigidos por el profesor Julián Friis. En tanto, el Liceo La Asunción hizo lo propio con Nicolás Escobar, Milton Venegas, Pablo Sandoval, Cristian Rivera, Diego Andrade, Jair Bustamante, Marcelo Sepúlveda y Nicolás Concha. El duelo fue de claro dominio de Echegoyen, que comenzó a cimentar su triunfo con el tanto de Evangelo Estamoulis en la primera etapa. La segunda parte terminó por ratificar la supremacía de Echegoyen sobre el Liceo La Asunción y con los goles de Teodoro Moncada y Sebastián Bobadilla decretaron el definitivo 3 a 0. Con este resultado, los chicos de Echegoyen se meten en la gran final del torneo de clausura a DICPA, donde deberán medirse ante el colegio Almondale. Estábamos muy contentos, jugamos muy bien, dimos todo lo que teníamos que dar. Entramos mucho para esto, estábamos nerviosos, hay que reconocerlo, pero las cosas se dieron bien y pudimos ganar el partido. ¿Equen siempre un buen rival en el fútbol? ¿Le ganaron o eliminaron a un buen rival, además? Sí, al principio de año jugamos con ellos, empatamos a 3, estuvo un buen partido también. Hace poco nos ganaron también un partido, pero lo bueno es que hoy día pudimos en la revancha darle vuelta a todo esto. Dimos todo, todo lo que teníamos, con garra y buen juego y nosotros nos merecemos estar aquí en la final. ¿Vieron un rival difícil? La Asunción siempre hace buenos partidos y siempre tiene buenos equipos en fútbol. Sí, nosotros siempre hemos tenido partidos peleados con la Asunción, pero como decíamos antes, el partido es un partido que podíamos ganar. Nunca ha sido un rival inalcanzable. Oye, y ser el único representante del colegio, la serie de usted en ADICPA, en el fútbol, metido en la final, es valorable para usted también, me imagino. Obviamente, un orgullo representar al colegio aquí, pero nosotros sabíamos que podíamos, veníamos con la mente en ganar y salir campeones. Bueno, tuvimos mejor juego en equipo, ellos fueron muy individualistas y llegamos con mejor calidad y sabíamos continuar cuando llegamos al arco. ¿Qué expectativas en la final? Ante el alma, ¿no es que ya está definido? Difícil, todo el equipo que juega es difícil y jugar con fe no hay confianza entre nosotros. Súper conforme, contento más que nada porque como les venía diciendo a los chicos igual, empatamos con ellos al comienzo, después perdimos, pero les dije que esta era la vencida y ellos estaban súper convencidos de eso, van a los talleres, trabajan, se esfuerzan, entonces el triunfo para nosotros es súper meritorio y el trabajo que hemos hecho desde el año pasado que los tome ellos, que llegue al colegio. Para los chicos del Liceo de la Asunción, acceder hasta esta instancia es importante y reconocen méritos del rival y asumen los errores tras dejar escapar la final. Mérito de ellos, totalmente, jugaron muy bien, no tuvieron una buena presión, no pudiéramos salir en primer tiempo, pero también falla de nosotros, pero son cosas que pasan y hay que salir adelante. Llegaron a esta instancia me imagino igual ganando partidos, igual fue importante llegar a esta instancia. Sí, súper bien, íbamos súper bien, nunca pensé que íbamos a irnos con una derrota y menos tercero, pero son cosas que pasan y que levantan las cabezas. Me era muy triste porque teníamos la expectativa de llegar a la final y ganarlo, no es que veníamos de solo victoria, dos empates y ninguna derrota, entonces nos llevaba mucha fe y queríamos ganarlo. Mérito del rival, que igual hizo su trabajo, pero también faltó parte de Garra por parte de nosotros. Fue bueno el campeonato de nosotros, ganamos hartos partidos, algunos empatados, ahora venimos muy confiados, no creímos en nosotros mismos y dejamos pasar, lo dejamos jugar a los otros y nos hicieron los jugadores. Falta de Garra, ¿no ha sido tu compañero puede ser? Sí, falta de compromiso en el equipo. En el otro compromiso de la categoría sub-16, el colegio Salesiano enfrentó al colegio Almondale. Tras el empate 2-2, el Almondale se quedó con el triunfo tras la tanda de penales. La verdad es que empezamos perdiendo 2-0, fue duro, pero con garra y con pasión, logramos salir adelante. ¿Recuerda el equipo hoy día qué es lo que fue? El ánimo y la garra que le pusimos, en todo momento. ¿Sorprendieron llegar a la final del torneo Adicpa, no? No, la verdad es que lo esperábamos, sabemos que somos un buen equipo y confiamos en lo que podemos hacer. En lo que respecta a la categoría sub-16, la gran final del torneo de clausura Adicpa 2012, la animarán el colegio Echegoyen y el colegio Almondale.